La destrucción por los recientes tornados en el centro de este país, pues varios estados están sufriendo estas consecuencias y millones de personas están aún en riesgo. El gobierno federal hasta hoy toma acción de esta gravedad. Es Rosa María Orba quien nos informa a detalle. Los tornados siguen dejando saldo rojo. Hay muertos, heridos, viviendas y negocios destruidos en Oklahoma, Arkansas e Illinois. El presidente Trump ha dejado mensajes en su red social para apoyar a los sobrevivientes de tornados en Oklahoma, donde dos personas murieron y 29 resultaron heridas por un tornado que golpeó un motel y un parque de casas móviles. También dijo que habló con el gobernador de Oklahoma, Kevin Seed, y le dijo que habrá apoyo por parte de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias y el gobierno federal. Los oficiales de Fort Smith, Arkansas, dicen que las inundaciones ya han cerrado las carreteras y los edificios inundados. El río se encontraba cuatro pies arriba del nivel de inundación, donde las aguas turbias de color café cubrieron vecindarios en tierras bajas y alcanzaron al hotel y casino River Spirit, que fue cerrado completamente. El Servicio Nacional de Meteorología informó que se registró 70 mil cortes de luz en todo Ohio, afectando a más de 5 millones de personas. Las tormentas nocturnas dañaron gravemente la escuela secundaria local, voltearon autos y destruyeron algunas casas, pero no hubo víctimas mortales. En Chicago e Indiana continúan las condiciones de tormentas severas. Se registraron tormentas de granizo, vientos dañinos, lluvias e inundaciones que causaron que se emitieran vigilancias y avisos por tornado. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.